Oye, vamos con Galilea Montijo, quien estuvo en unos premios que se realizaron en los Estados Unidos, y resulta que me la pelucearon a Galilea. ¿Qué significa eso? Para los que no entendemos tú. Pues me la hicieron menos a un lado, estaba en la alfombra roja, ella muy horonda, con un vestido transparente blanco. Ah, qué bonita se veía. Ajá, y entonces ella estaba, pero dándolo todo ahí, dándolo todo, y de repente llegó que el peso pluma. Ah, sí. El cantante de moda, ¿no? Que se robó el show en Coachala. Es que es un fenómeno, ¿no? Sí. Este, a nivel de... En regional se... En regional mexicano. Tomó a todos. Ajá. Bueno, ahorita ya lo tumbó Bad Bunny, con el, con el grupo Frontera. Ah, ok. Ya lo tiraron esta semana, pero llevaba muchas semanas en primer lugar. Bueno, pero ya firme, Cristiano Dalí, todos ya son como, a ver, lo ven desde ahora con... Si, ahorita es peso pluma, ¿no? Peso pluma. Y entonces llegó peso pluma, y que me hacen a un lado a Galilea Montijo, así de fuchi caca, me la hicieron a un lado, así de, ya cállese, ya siente señora, estoy acá cállese. Llegó la estrella, le dijeron. Ajá. Y fuchi... Pues con todas las... también estaba Ana Paola. Pues es que las grandes estrellas a nivel mediático y de seguidores son los cantantes. Claro. Sí, siempre los cantantes tendrán más seguidores que los conductores, ¿no? Ella ya ni actriz, ya ni sale como actriz. No. Sale pura conducción. Entonces, pues en las redes sociales tú sabes que, bueno, no perdonan. Entonces todo el mundo empezó a decir, uy, la hicieron a un lado. Lero, lero. Y pues sí. Tienen razón. Con la pena. Y la queso le dijeron. Exactamente. Oigan, por cierto, ya no hay boletos para Madonna. Ya no hay. Ya no hay. Ya ven que se abrió una fecha el 25 de enero del 2024 para Madonna en México. Ya no hay ni un solo boleto. Ni uno. Ya no. Pero se abrió otra fecha. Pero se abrió otra fecha y se va a presentar el 27. Se dice que va a abrir 27 y 29. Por si no les vaya a dar un infarto de que andan queriendo buscar su boleto para el 27 y no lo encuentren. Dicen que va a abrir el 27 y 29. Hay una pre-venta de eso no es comercial, pero es porque estamos hablando de farándula. Hay una pre-venta de Banamex el 20 y 26 de abril, el miércoles. El miércoles hay una pre-venta por si tienen ese banco para que no les ganen el boleto. Porque no es tan grande como el Foro Sol. Son 17 mil personas. Pero también vayan perdiéndole el amor a 12 mil pesos. Ay, sí. No, está muy caro, ¿no? ¿Cuánta leche no compro? ¿Cuánta leche no compro? ¿Cuántas orianas? Sí, ¿cuánto huevo? ¿Cuánto huevo no como en la mañana? Oye, ¿cuántas croquetas para el Tomasito? No, es que sí está bien caro. Pero bueno, si los tiene y no le pesa a gastárselos en la reina del pop, pues ahí está. ¿Qué, 26 de abril? Muchos se van a endeudar. Pues es que así los venden. Si hay meses sin intereses. Así los venden también a meses sin intereses, ¿no? Pero pues yo digo. Oye, todavía pagando en el 2026 en las dos horas que fuiste a ver a Madonna. Si eres fan, 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 digo, no te duele a mí. Como yo no soy fan, pues sí. Yo digo todo. Entonces ya ves todo lo que puedes comprar con ese dinero y pues no. Pero si eres fan, si de toda la vida la has admirado, pues no te va a doler. Yo sí soy fan de mucha gente, pero nunca he llegado a pagar con la cantidad que yo diga. Estrafanariamente. Me duele haber pagado eso. No, no, no. ¿Por qué? Pues aparte a mí me gustan los cantantes mexicanos. Entonces aquí el asunto está que es una gira internacional. Es una figura de mundial. Es como por currículum. Por eso cuesta eso. Por currículum. Ah, ya había Madonna, ¿no? Por Pozón también. Hay cantantes que son como de currículum. Por ejemplo, yo en mi currículum pondría a Beyoncé, que no la he visto, pero me encantaría verla. ¿Viste a Shakira? Ah, Shakira sí. ¿Tú viste a Shakira? Ponle en tu currículum. En mi currículum de los que he visto. Mira, de los más picudos yo creo que Shakira. Ajá. ¿A quién más? No más. Yo creo que en mi currículum Ricky Martin. El más. Luis Miguel. Luis Miguel. De los que he visto. Luis Miguel, Ricky Martin, Chayanne. Ajá. Ahí. Serían como los top. Los así como que el top del top. Todavía me faltan algunos que quiero. Quiero amar que Anthony... ¿Cuánta leche no compro? Dice Elena. Claro. No, no. Sí está muy caro. O sea, vamos a ser honestos y no es por andar pobreteando. 12 mil pesos por un boleto es carísimo. Es muchísimo dinero. Muchísimo. Por dos horas y media. Exactamente. Y luego, ¿qué tal que nos llega a pasar lo que nos pasó en la arena Monterrey con Yuri? Que no nos dejaron ver unos borrachos. Pues sí, bueno, eso ya es pensar. No, ahí sí yo mato al borracho. Es que fue horrible. Acuérdate que fue horrible. Yo pagué 12 mil pesos. Te me quitas. Pues sí. O te agachas al toté. Yo estoy chaparro. Exactamente. ¿Sabes por quién a lo mejor sí pagaría? Me gusta más Lady Gaga. Ah, Lady Gaga. Me gusta más Lady Gaga. También para el currículum. Ajá. ¿Adel? Adel, por supuesto. Adel. Me sé una, pero pues también por currículum. Por pozón. Por currículum. No, pero Huehuense sí me aviento. Huehuense. Beyoncé. Yo tengo una prima que se llama Beyoncé. ¿A poco? Beyoncé Hernández. ¿Qué tal? Vive acá en los United. ¿Por qué te ríes? Ese peso pluma, perdón, pero ni se le entiende lo que canta, dice Flor. ¿A poco? Ay, qué feos. Sí. Ah, ¿sabes quién me falta? Mi David Bisbal. Ah, ¿no lo has visto, David Bisbal? No, y lo amo con locura y pasión desbordada. Yo no hago click, no hago match. Yo sí. Yo era fan de Madonna hasta que fui a su concierto. Es pesadísima, mala vibra y llegó dos horas tarde o más. Ah, esa es otra, mi María Juárez. Ah, eso lo hizo también en una gira de teatros, ¿te acuerdas? Guarden su dinero. ¿Te acuerdas que salió en una gira que hizo teatros? Ajá. Eran lugares todavía más pequeños y salió bien mamerta. Que era para puros fans. Aparte yo digo, si tenemos a Alicia Villarreal, ¿para qué ir a ver a Madonna? Están igualitas. Están igualitas. Están igualitas, mi güera está hermosa y mi güera aparte es bien buena onda. Ajá. Ajá. Sí, como la, como muy, pues, bello en Cé López Pérez. Fíjate, yo tengo en mi top a Ricky Martin y ya lo he contado. Ese es tu top de... Hasta mocos traía yo ese día porque... Estaba nevando. Estaba nevando. en diciembre y era un estadio, entonces hagan de cuenta que yo así, era un mar de mocos, viendo a Ricky pero ahí estuve, congelado y se movía la gente yo quiero ver a Tina Turner, dice Omar ok, también, currículum ha estado en este o quién es la que ha estado en los conciertos de varios festivales no te sé de qué hablas ha habido una cantante de ese género que ha andado en festivales en México, en uno en Monterrey en el Tecate, y anduvo así en el este en el carnaval de ¿cómo se llama? en el carnaval de Mazatlán no sé así, tipo Tina Turner ah, Gloria Gaynor Gloria Gaynor, la de I Will Survive exacto, han dado de gira, ¿no? yo pagué 24 mil pesos por ver un K-pop, dice Miri ¿qué? ay, el rico siempre humillando al pobre sé Guadalupe, mira, les causó mucha gracia lo de mi prima Beyoncé, Guadalupe dice Oscar Cruz pues sí, así se llama, pues qué oye, no, pero este ¿qué onda con 24 mil pesos? ¿nos vienes a humillar o qué? ¿cuánta leche no compró? cuántas orianas, cuántas yo he ido a ver a Madonna tres veces y fui a ver a Michael Jackson dice Araceli ay, ahora ay, no no, oigan, pues qué traen ahora que nos quieren aventar las joyas de la familia Michael Jackson sí debe haber sido la locura a ver, a quién más fueron a ver a ver, órale pues aviéntense a quién tienen en el top yo me arrepiento que por codo no fui a ver a Juan Gabriel no, yo también en los últimos conciertos sí podía pagarlo pero no pero me dolió el codo y le dije a mí a una tía con la que iba y le dije a la otra tía y ya no vota fíjate, yo sí vi a Juan Gabriel pero no te costó ya lo has dicho me vale, pero sí lo vi no, así no vale claro que sí el chiste es la experiencia no, no, no oye, pero sí a ver, a quién les duele por codo no haber ido a ver a alguien también se puede eh Vicente yo nunca vi a Vicente ya, yo sí lo vi ni a José José ni a bueno, pero es que José José no te tocó cuando cantaba bonito te tocó cuando ya no cantaba cuando ya no cantaba, claro pues cómo lo ibas a ir a ver imagínate Rocío Durcal que te cantara así al oído tan bonito que cantaba exacto wow, a alguien le tocó ver a Rocío Durcal yo fui a ver a J-Lo en Las Vegas dice Zahira y qué tal mi Zahira ay, ahí sí pago ahí sí pago sí, sí, sí vendo la caricia o lo que sea pero yo voy oye, y Cristi de ayer que vendía la caricia no anda por aquí la encopetada de Max dice yo vi a Kiss wow así se llama su la encopetada la encopetada de Max yo iría a ver a Miley Cyrus dice Elena ok ah, mira yo a mi Jennifer López sí te paso a ver, eh Jessica dice fui a ver a Firme por 97 dólares y me arrepiento de no ver a Chente ah, ok ¿a quién irías? a Beyoncé no, a Jennifer a Jennifer sí, a Jennifer López pero, pero mira, con los ojos cerrados y a Shakira, Shakira también sí, también Laura Pausini ay, Laura Pausini va a estar en el YouTube Theater el próximo año sí, muero por ver a Laura Pausini qué talento qué talento que vos me encanta Laura Pausini bueno, ya ya, ya, ya contrólense todos